Bueno, pues una vez subida la gran cuesta, ahora tenemos un pequeño llano para poder descansar y que sí se puede disfrutar auténticamente de la fuente que tenemos que estar con la mujer. Como veis tenemos una compañía en tierra. ¡Vamos, Luna! ¡Venga! 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 Para después de este pequeño altozano nos queda una pequeña subida ya para comenzar a trabajar para allá. Definitiva. ¡Venga, Luna! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, Luna! ¡Vamos! ¡Venga, Luna! ¡Vamos! 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 Y aquí comenzamos la bajada. ¡Vamos!